Hola a todos, soy Mario de Hiroshiko Inegaito Shibatsu y no hay explicacion y cuando tu solo tratas de explicar a los demas te miran como loco porque esta bien lejos pero llega para aca y no te creen que llega para aca y dicen ah no eso es otra cosa porque estas loca pero no, es asi esos son los polvos del sahara ustedes saben donde queda el sahara yo se que la audiencia que me ve, los poquitos que me ven saben son muy inteligentes saben donde queda el sahara el sahara queda en el mismisimo infierno en africa casi casi en europa si en europa lo que lo divide es el mar Mediterraneo en fin esta ahi al lado en africa casi en europa colindando busca tu mapa pon una mano en el sahara pon otra mano en puerto rico hay un mar hay un mar de diferencia como demonios un polvo y exactamente lo mismo que dijo Luis Raul lo voy a decir yo como carajo un polvo llega desde tan lejos tan rápido tan rápido como entonces nosotros los asmáticos los que somos los que somos sensitivos de la nariz sufrimos las consecuencias mascaras y la cosa es que esta tan malo todo aquí en puerto rico que no se pueden comprar las benditas mascaras y como no se pueden comprar las benditas mascaras nosotros tenemos que chuparnos el maldito polvo para después llegar a la casa con la nariz toda congestionada meter los bits hasta el fondo y olvídate que no hay dios después que nos saque la casa porque vamos a estar estornudando todo el tiempo no podemos salir no podemos ir a obras y es imposible pero si los polvos del sahara por mas lejos que tu lo veas los polvos del sahara el desierto en áfrica llegan a puerto rico y la explicación que dan es que se levantan los polvos finos el aire caliente levanta los polvos finos bla 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 los lleva pa pa shhh es la única explicación que nos dan y pues si todo tiene sentido no vaya a decir que no no tiene sentido si tiene sentido pero como quiera voy a seguir preguntándome por qué demonios vienen a parar acá los polvos del sahara y no solamente es en puerto rico no se crean que esto es que solamente que puerto rico está bien jodido y por eso es que vienen los polvos no esto es para todo el caribe todo el caribe que son los que reciben los polvos la isla de Monserrate Cuba Dominicana Jamaica hay cara la mamá yo creo que no tanto porque está un poquito más lejos pero si también reciben toda esa área del caribe recibe los polvos y pues si te identificaste con mi pequeño rant de por qué los polvos vienen para acá bla 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 y así desde el caribe mis respetos a ti porque soportas no sé si llevas mucho tiempo viviendo aquí en el caribe me refiero yo llevo ya 23 años viviendo en puerto rico obviamente tengo 23 años voy a cumplir 24 yo nací en puerto rico así que ya estoy más que curada soy sensible en esta área así de la de la nariz pero estoy curada ya no me importan los polvos de Sara muy bien me aguanto todo el calor que venga bueno pues ya me quité eso de encima adiós a los polvos de Sara ya no voy a pensar en ellos vamos a enfocarnos en llegar bien el viernes para ver la obra de Trotsila Alba Gosa y las demás así que chicos si les gustó el video dale me gusta suscríbete al canal comparte este video con tus amigos para que se identifiquen con los benditos polvos del Sara y gracias por vernos suscríbete busquen más videos pasen el video bye bye